Hola mi queridísimo Libra, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo. Antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todos los que hacen de este canal algo tan especial con todos vuestros comentarios, vuestros likes y todas vuestras suscripciones que me llegan al corazón. Si lo estás descubriendo por primera vez pues te invito a que te quedes porque estoy segura que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti. Vamos a ver mi queridísimo Libra que nos adentramos en toda esa energía que nos está dando de la luna llena en el signo de Virgo, que tú vas a ser uno de los signos que le va a dar todo de pleno esa energía de salud y que estoy presintiendo que tu lectura va a ser muy pero que muy emocionante. ¿Qué cambio tiene que llegar para ti? ¿De qué debes desprenderte? ¿A qué debes entregarte? ¿Qué debes comunicar y cómo lo debes comunicar? ¿Por fin se aproxima ese final que tanto anhelas con ese nodo sur que tienes en tu signo? Pues vamos a ver todo esto y mucho más. Así que no te pierdas absolutamente nada de tu lectura porque de verdad siento que va a ser una lectura muy especial. Vamos allá mi queridísimo Libra, una cartita para Libra por favor. Muy bien, vamos a ver mi queridísimo Libra. Fíjate que nos sale un arcano mayor para ti la carta del mundo, el arcano mayor número 21. Esta carta pone un final a los arcanos mayores para dar inicio a los arcanos menores. Es como que ya has vivido un ciclo y es normal porque estás con ese nodo sur y vas a estar con él todo el año. Esta carta nos indica que vas a alcanzar todo lo que te propongas. Tienes que completar algo y eso que tengas que completar lo vas a completar de una forma exitosa. Va a venir un gran triunfo y vas a encontrar el éxito pero tienes que tomar compromiso contigo. Se cierra un ciclo para que se abra otro y eso te va a producir como que te vas a sentir realizado de haberlo hecho. Ya está bien de estancamiento, ya está bien de ese desorden y empieza a avanzar hacia tus objetivos. Mi queridísimo Libra, esa es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana. Porque fíjate que luego se nos queda el 8 de copas y este año recordemos que suman 8. Por aquí arriba te dejo el enlace a esa lectura del 2024 que subís y no la has visto todavía. Ahí lo tienes, el vídeo. El 8 de copas. ¿Qué vemos ahí? Que avanza. Abandona las copas. Esta carta nos indica que inicias un nuevo rumbo. Va a haber un cambio de rumbo y lo inicias. Dejas atrás muchas cosas y eso es normal porque tienes ese nodo sur. Llega al final de algo porque ya nos lo decía la carta del mundo, el arcano mayor 21. Te está invitando al movimiento, te está invitando que pongas interés. Va a haber un cambio de trabajo o de ocupación. O sea, tú vas a cambiar o bien asciendes en tu trabajo o bien cambias de trabajo porque ya no aguantas en el trabajo en el que te encuentras. Y vas a encontrar esa gran liberación en el momento en que empieces a avanzar. Es como que va a ser un antes y un después. Y eso va a ocurrir en esta luna llena porque tú eres también uno de los signos más afectados por esa energía. Porque los nodos se ven implicados en ello. Si no vas a cambiar de trabajo o ya no trabajas, puede ser que haya un desplazamiento físico. Cambies de país, cambies de ciudad o que también un viaje a nivel interno. Que a lo mejor esas creencias que llevabas muy muy aferradas, pues te hagan un clic y desaparezcan. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del tarot. Muy bien, una cartita para Libra por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. También que es para Libra de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Fíjate, el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás. Y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso mi queridísimo Libra es muy importante que cheques la lectura de tu Ascendente. Pues siempre lo digo, o bien porque te estás moviendo en esta energía o en la de tu Ascendente. Fíjate qué panorama se nos ha quedado en la mesa. Dos veces el Arcano Mayor número 21, la Carta de Acuario, la Carta de la Estrella, el Arcano Mayor número 17, perdón. Y la Carta de los Enamorados, la Carta de Géminis, el Arcano Mayor número 6. En la base se nos queda, fíjate mi queridísimo Libra, otro Arcano Mayor. Nos han salido 5 Arcanos Mayores para ti, increíble tu lectura, te estás moviendo muchísima energía y mucha energía de comienzos. Esta carta, la Carta de la Sacerdotisa, vemos ahí a una luna creciendo, ¿vale? Esta luna va a ser muy pero que muy positiva para ti. O sea, esta semana que vamos hacia esa luna llena, es como que va a ser un antes y un después. Esta carta, la Carta de la Sacerdotisa, representa a una persona muy pero que muy sabia. Y nos viene a indicar que tienes que abrirte a lo desconocido y que estés receptivo a lo que pueda aparecer en tu vida, ¿no? Como bien te decía, el 8 de copas, vas a dejar algo atrás y finaliza una etapa. Ese cambio de trabajo, ese cambio de ocupación, te desprendes del antiguo, ese desplazamiento. Entonces, estate muy muy receptivo a todas esas señales que el universo te está enviando. Tienes un gran talento oculto que tienes que mostrar al mundo. Así que confía en tu intuición y saca toda esa sabiduría interna que tienes dentro de ti. Porque fíjate que nos han salido arcanos mayores y todos son positivos. Porque luego dos veces nos ha salido la Carta del Mundo, mi queridísimo Libra. Ahí la tienes, dos veces para ti. Esto que nos quiere indicar, nos indica, nos confirma que efectivamente va a haber un final y un inicio. Va a haber un cierre y una apertura. Vas a alcanzar todo lo que te propongas y lo vas a completar de forma exitosa. Pero tienen que ser deseos que quiera tu corazón de verdad. Para que ese triunfo seas más y más poderoso. Como más fuerte, como más orgulloso. Como que vas a decir, lo he conseguido por mis propias manos. Lo he conseguido porque me lo merezco. Pero tienes que tomar ese compromiso contigo y tomar esa realización y ese proyecto con toda tu fuerza, mi queridísimo Libra. Porque fíjate que luego nos sale la Carta de la Estrella, la Carta de Acuario, el Arcano Mayor número 17. Y esta carta nos indica que efectivamente va a llegar el momento en que vas a equilibrar las dos energías. Vas a dejar todo eso atrás y vas a ver de verdad, te va a venir la iluminación y vas a ver realmente hacia dónde te tienes que dirigir. Va a haber un deseo y ese deseo va a ser cumplido. Va a haber un destino y te vas a encaminar hacia ese destino. Va a haber una renovación en todos los niveles. Vas a renovar de gente. Vas a renovar en trabajo. Vas a renovar en casa. Vas a renovar en todo. Todo lo que dejas atrás y todo lo que viene es nuevo para ti. Y eso te va a traer una gran paz interior y te va a traer una gran sanación. Es como que la iluminación te llega. Y va a ser algo muy innovador. Como que vas a emprender algo a través de algo que vas a innovar. Es como que lo vas a hacer que no lo has hecho todavía. Y eso va a ser muy pero que muy positivo para ti. El universo lo tienes a tu favor. Una renovación muy pero que muy grande. Y fíjate que luego nos sale la carta de Géminis. La carta de los enamorados. Esta carta, la carta del arcano mayor número 6. La carta de Géminis. Te dice que vas a tener libertad de acción. O sea, vas a ser libre de poder elegir y de tomar acción hacia qué camino quieres dirigirte. Te vas a entregar en cuerpo y alma a ese camino. Vas a superar todas las pruebas que te vaya poniendo el universo o que te haya puesto ya. Es como que al final todos esos valores que tú tenías los vas a mostrar al mundo. Es posible que una persona se cruce en tu camino y esa persona te abra los ojos para que te encamines hacia ese nuevo destino. Hacia tu futuro. Para encontrar esa libertad que tanto anhelas. Te lo juras. A ti mismo. Tomas ese compromiso contigo, mi queridísimo Libra. También nos puede indicar a una persona que aparezca en tu vida y que aparte de empujarte sea esa persona que te haga un poquito de tilín si no tienes pareja. Si tienes pareja es muy posible que sea la persona, tu pareja la que te empuje. Vamos a ver qué increíble tu lectura. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles y el universo. Si esta lectura, mi queridísimo Libra, pues te está gustando y está resonando contigo, pues te agradecería que te suscribieras, que le dieras un like, que lo compartieras. Porque realmente me ayudas muchísimo, me haces muy feliz y me encanta compartir estas lecturas contigo porque fíjate lo que me sale en la mesa. Increíble. Nunca me habían salido cinco arcanos mayores seguidos repitiéndose dos, solo un arcano menor. Y mira el arcano menor que nos ha salido, el ocho de copas, que es esa dependencia, ese desprenderte de lo antiguo, ese final que llega para que se te abra, esa liberación, es el descubrir lo que quieres y que se te abra esa nueva etapa avanzando hacia tu futuro. Fíjate cómo se sincronizan las cartas, mi queridísimo Libra. Mira, mira, mira. Y en la base, la disponibilidad. Y que vemos ahí una maleta, efectivamente va a haber un cambio, un viaje vas a realizar, algo va a cambiar en tu vida. Y que te dicen, un cambio se dispone a acudir a la cita, un cambio se inicia, efectivamente ese cambio llega, llega para ti, llega y lo estabas deseando. Es como que te lo has ganado, ya has pagado karma, por eso tienes ese nodo sur ahí. ¿Por qué? Porque ya has pagado el karma. Entonces, ahora es momento de abandonar todo eso, abandonar creencias, situaciones, personas, lugares, trabajos. Es momento de abandonarlo todo y empezar desde cero, desde cero, contigo mismo, cerrar ese ciclo, cerrar ese ciclo y encontrar ese equilibrio. Es hora de dejar todo ese pasado atrás, es hora de mirar hacia ese maravilloso futuro que te espera y que se nos ha presentado en la mesa para ti. Es impresionante. Porque luego, fíjate que nos sale el número 11, un número maestro, el mes de noviembre, importantísimo para ti va a ser ese mes de noviembre y también me están diciendo el 11 de julio, también va a ser importante para ti y el 1 de abril. Así que, atento a esas fechas. ¿Qué quiere decir el número 1? El número 1 se asocia con Aries, se asocia con el yo, simboliza un nuevo comienzo, una nueva creación, la individualidad. ¿Vale? Es como que tú tienes que encontrar esa independencia e ir hacia lo que tú quieres, crear lo que tú quieres, crear tu futuro nuevo. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Libra? Te dicen, para alcanzar la maestría debes aceptar el caos. Es la prueba de que tu vida va a cambiar. Ahí lo tienes. Mira cómo se sincronizan las cartas. Yo no me lo invento. Las cartas lo dicen. Las cartas te dicen todo lo que tienes que escuchar. Ahí lo tienes. Grandes cambios llegan a tu vida. Porque luego nos sale la carta número 17. ¿Y qué te sale? La familia. ¿Y qué te dicen? Apóyate sobre tus experiencias y harás las paces con tu historia. Efectivamente, es muy probable, mi queridísimo Libra, que para equilibrar toda esa energía y quitarte esas creencias que llevas arrastrando o ese pasado que llevas arrastrando y que no te deja avanzar porque sigues aferrándote a él, tengas que hacer una pequeña sanación de tu árbol genealógico, del transgeneracional, una pequeña sanación a nivel familiar. Mi consejo. Búscate una buena persona, un buen coach que te guíe para hacer esa gran sanación, para perdonar. Yo lo he hecho, sé hacerlo, pero tiene que ser presencial porque hay que hacer unas clases de pautas para poder sanar esas heridas, perdonar a esos antepasados y sanar tu árbol genealógico y tus creencias que llevas aferradas de tu pasado. De tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus hasta abuelos. Vamos, es como un ADN que llevamos. Tú imagínate un árbol con todas sus ramas, pues hay que ir a la raíz y sanar esa raíz. Mi consejo, que te busques un buen coach, que te ayude, que te ayude a hacer ese trabajo, ¿para qué? Para hacer las paces con ese transgeneracional, con ese árbol genealógico y contigo mismo, con esas creencias que has ido aplicando durante muchos años y que realmente no son tuyas. Porque nosotros cuando venimos a este mundo, venimos limpios, ¿vale? Así que traemos cosas de nuestras vidas anteriores en nuestra carta astrológica, pero eso si tú empiezas a trabajar en ello desde muy pequeño y no te van metiendo esas semillitas en la cabeza, pues acabas avanzando. Pero claro, desde pequeño nos van metiendo esas semillas que no lo hacen a mal, lo hacen por nuestro bien, pero a la larga eso nos afecta porque no es nuestra misión de vida. Así que, mi consejo, que hagas ese trabajo, mi queridísimo Libra. Vamos a ver qué más te quieren... Esta se cayó, la tiré yo. Vamos a ver qué más te quieren seguir diciendo el oráculo de las lunas, porque si no vistes los vídeos que subí este fin de semana de esa energía de la luna llena y siendo tú uno de los signos más afectados por esa luz que te va a dar esa luna llena, pues ahí en la cajita de descripción tienes el enlace a tu lectura y al vídeo que subo anexo con tres rituales, que si así lo sientes o lo deseas, pues puedes realizarlos. Vamos a ver qué es lo último, la guinda del pastel que te quieren dar para informarte para esa luna llena el oráculo, mi queridísimo Libra. Vamos a ver... Muy bien. Fíjate que se nos sale la luna llena en Capricornio. ¿Y qué te dicen? Se acerca el final de un ciclo difícil y vuelta, y vuelta. Mira que hay cartas, mira todas las cartas que hay. Pues siguen diciéndote que se acerca ese final para ti. O sea, llega un final, llega un inicio, llegan grandes finales, la luna llena en Capricornio, otra luna llena, sí, ha sido un ciclo difícil, ha sido un ciclo que has aprendido muchísimas cosas, pero ese final llega para ti. Así que no hay vuelta atrás, no hay más que hablar, llega un final, llega un nuevo inicio, llega un nuevo cambio, llega un cierre de ciclos, llega un éxito, llega un triunfo, vas a alcanzar todo lo que te propongas. Así que adelante, empódrate y emprende ese camino, porque luego nos sale la luna nueva en Géminis. ¿Y qué te dicen? Comunicar es la clave. Comunícate, comunica lo que quieres, comunica, comunica, habla de lo que sientes, habla de lo que quieres. Si quieres dejar ese trabajo, pues comunícaselo a tu jefe. Si quieres empezar, no sé, algo, comunica, comunícate. Tienes que soltar todo lo que llevas dentro. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Fíjate qué increíble lectura. Estoy alucinando con tu lectura, mi queridísimo Libra. De verdad, mira, fíjate, me sale ahí la carta de la verdad. Vamos a ver cómo se sincronizan ellas solas. Y en la base, ¿qué te dicen? Mira, mira lo que te dicen. Pausa el vídeo y lee la carta, por favor. ¿Qué te dicen? Hazlo ahora. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Sé valiente. Escucha tu intuición. Es la voz que guía tu alma. O sea, mire cómo se sincronizan las cartas. Es, yo a veces alucino. Yo solamente comunico lo que ellas quieren comunicaros. Yo, de verdad, a veces digo, vamos a ver qué me sorprendo a mí misma. Fíjate, a ver si quiere enfocar para que la vuelvas a leer, que a veces le cuesta. Ahí lo tienes, o sea, hazlo ahora. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Fíjate cómo se sincronizan las cartas para ti, mi queridísimo Libra. No le des más vueltas. ¿Por qué? Porque fíjate que luego nos sale la carta de la paz. ¿Y qué te dicen? Pausa el vídeo y léela también, si es que son ellas las que hablan para ti. Te dicen, no importa dónde te encuentres o lo que estés haciendo. La paz interior siempre es posible. Solo necesitas realizar un cambio sutil, pero a conciencia. Piensa en el amor y la paz vendrá. Efectivamente, solo necesitas hacer ese cambio para encontrar esa paz. Esa paz que tienes y que necesitas. Como te decía el 8 de copas. Y fíjate que es el número 8 que te he dicho al principio del vídeo. Que ahí te dejaba el vídeo que subí a Nexo. Que el vídeo que subí, perdón, hablando de este 2024. Que suman 8. Que es el número del infinito. Que es el número de la abundancia. Que es un número súper mágico. Y mira lo que te dicen. La carta de la verdad. ¿Y qué te dicen? La mejor forma de atravesar la prueba a la que te enfrentas actualmente es decir la verdad. Contrariamente a lo que piensas, nadie resultará herido y si expresas exactamente lo que sientes. Ahí lo tienes. Exprésate, comunícate, di la verdad. Hazlo ahora. Va a venir un gran cambio. Haces el trabajo a nivel transgeneracional. Vas a alcanzar la maestría. Debes aceptar el caos. Porque después del caos todo empieza a organizarse. O sea, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Vuelve a esta lectura siempre que lo desees, mi queridísimo Libra. Para que te suba todo ese ánimo. Y en el momento en que dudes, pues aquí la tienes para ti. Vamos a ver qué nos quieren decir los dijes. Fíjate, esta quiso salir sola. Salto. Vamos a ver que salió solamente una letra y un montón de signos. Tienes mucha gente alrededor. Vamos a ver que la que saltó es la letra y. Los dijes son iniciales, letras y signos de personas que están en tu vida, que pueden aparecer o que se marchan. Pueden ser nombres, apellidos, unónimos o apodos. Agárrenlos solamente si les resuena, por favor. Porque fíjate que saltó la y, luego no quisieron salir más letras, pero claro, la y solo, ¿no? Tienen que salir más. La y, la T, la W, que también puede ser una M, la C y la L. Agárrenlos solamente si les resuena, por favor. Y los signos que nos salieron muchísimos, nos salió el signo de Capricornio, el signo de Sagitario, fíjate, la luna nueva en Capricornio, ese ciclo que se acaba, el signo de Géminis. Que ahí tenemos su arcano mayor, el signo de Géminis, el signo de Cáncer y el signo de Tauro y el signo de Piscis. O sea, te han salido todos los signos prácticamente, tienes un montón de gente a tu alrededor, mi queridísimo Libra. Ahora, ahí lo tienes, a ver si quieren quedarse, ahí lo tienes, Tauro, Sagitario, Géminis, Capricornio, Piscis y Cáncer. Agárrenlos solamente si les resuena, por favor. Capricornio, Sagitario, Géminis, Tauro, Cáncer y Piscis. Millones de gracias, mi queridísimo Libra, suscríbete, dale un like, compártelo porque me ayudas muchísimo a seguir subiendo todas estas lecturas que me encantan, fíjate, me has dado muchísima energía en esta lectura. Y de verdad, de corazón, gracias por todo tu apoyo, por todo tu cariño y de corazón te envío muchísima luz para que agarres las riendas de tu vida, encierres ese ciclo y abras el otro, hagas ese gran trabajo al nivel transgeneracional, plantes ese gran árbol que te va a llevar a toda esa abundancia, a grandes proyectos, tienes el universo a tu favor, así que persigue tus sueños. Lo vas a lograr y vas a triunfar por todo lo alto. Que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto.